Bueno, muchas cosas han pasado desde esa primera noche en la casa nueva durmiendo en el piso y se los voy a contar en este momento. Como saben, Esteban también se dedica a la música, así que él consiguió trabajo con otra banda y se ha dedicado a trabajar duro, pero también la cosa es que él no venía con las manos vacías, él traía todos los ahorros de su vida y con eso logró amueblar la casa en muy poco tiempo. Por otro lado, Elida se queda en la casa cuidando del pequeño Ron y aunque sigue pensando en alguna manera de hacerse independiente y ganar algo de dinero, la verdad es que Ron absorbe casi todo su día entero y aparte que se dedica a las labores de la casa. Esteban le ha comentado que no hay problema, que se tome su tiempo, no hay prisa, además él sabe que ella hace bastante por los dos ya que ella se dedica a todo lo que tiene que ver con la casa. Así han encontrado un equilibrio para vivir, él trabaja, ella atiende las necesidades de todos en la casa y están tranquilos por el momento. Con el paso del tiempo, Esteban se ha involucrado más en la crianza de Ron. Los dos están compartiendo las obligaciones y se han hecho amigos muy cercanos. Y bueno, a eso ya se ven como una familia sinceramente. Al principio, en el corazón de Esteban ya se veía como parte de su familia. Así que él ha comenzado a invitarla a salir, han salido bastante, están conociendo el lugar juntos, pero su lugar favorito para pasar el rato sí son las piscinas, ahí se divierten bastante y son muy felices ahí, se les olvida todo, pasan tiempo juntos y eso pues es divertido. Y pues Esteban ha intentado tener algún tipo de acercamiento con Elida, pero Elida todavía no se ha sentido lista para comenzar una nueva relación. Y Esteban respeta eso. A pesar de los rechazos dolorosos, pues él continúa sacándola a pasear, divirtiéndose juntos, la lleva cuando tiene que sentarse en algún lugar y pues Elida disfruta bastante de salir. El lugar le ha encantado y se ha sentado también que como pueden ver ya se viste como los lugareños. Cuando les toca descansar en casa, pues pasan tiempo juntos afuera, que tienen un jardín muy bonito y es donde les gusta más estar a todos. Es el lugar favorito de la casa, creo, para todos, incluso para la abuelita, que como se divierte ella en esta casa, es la reina del jardín. Bueno, ¿y qué les puedo decir? Esteban con tanto cariño y tanta paciencia ha logrado sacar poco a poco del corazón de Elida a Pedro y meterse él en su lugar. Y pues Elida al final dio el sí. El tiempo sigue pasando y para el cumpleaños de Esteban, Elida y él ya han hecho bastantes amigos, se han hecho conocer en el pueblo, Esteban se ha hecho famoso con su grupo y Elida al estar junto a él, pues también le ha salpicado un poquito la fama y también se está haciendo ver en este hermosísimo pueblo. Los abrazos pasaron a los besos, los besos pues pasaron a los sashushones, las caricias y de ahí pues pasamos al ñiqui ñiqui. Así es, la relación de Esteban y de Elida ha estado evolucionando durante todo este tiempo y pues ellos ya se puede decir que son una pareja, ella y derecha. Bueno, y el tiempo sigue corriendo como este cartero, es súper rápido y Esteban considera que es necesario que Pedro se integre a la familia ya que siendo el padre de Ron, pues tiene que estar. También le ha contado que está enamorado de Elida y pues Pedro ya lo ha tomado bastante bien, ya ha pasado el tiempo. La fama sigue dando sus frutos con esta parejita de famosos y pues la pedida de ser novios fue pública y en un parque muy bonito. Llegó el cumpleaños de Ron y pues ahora sí una familia festejando un cumpleaños. Claro que aquí faltan algunos integrantes pero los cuales Elida no quiere en su vida y solo quiere en su casa a las personas que realmente necesitan su casa, no más. Ron creció sin dificultades, salió muy inteligente y bastante guapo, parecido a su padre y es un niño bastante feliz ya que tiene pues dos padres y una mamá que están siempre pendientes de él. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Elida se dio cuenta que estaba embarazada el mismo día del cumpleaños de Ron y pues no tardó en comunicárselo a Esteban que realmente lo tomó bastante, bastante bien. Y pues la familia está creciendo, no se han casado y pues no parece que se quieran casar así que va a ser una unión libre pero pues con todo el amor del mundo. Y bueno chicos, así va la historia de Criaturas Míticas. Bueno, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que les haya gustado la machínima del principio contando todo lo que ha pasado en esta casa. Y pues por ahora la mayor de mis preocupaciones es de que Ron ha crecido y no tiene su libro de la escuela aquí. Esperemos con suerte que aparezca por ahí cuando vaya a la escuela, ojalá. Y si no, pueden dejarme en los comentarios los que juegan los Sims 3 cómo le hago para conseguir el libro para evitar problemas. Por otro lado, pues otro problema que tenemos es la ropa de embarazo de Elida. Que esta es su ropa casual muy, pues, ¿qué les digo? Muy veraniega, diría yo. Y me da miedo meterme a querer hacerle un cambio o algo porque no vaya a ser y nos pase el mismo boom que nos pasó con la antigua, bueno, el antiguo embarazo de Elida que ya saben que pues no se logró porque la bebé nació pues mal, nació Melita y entonces pues no se logró. No sé, el carro, ¿quién está esperando? Si está esperando a... ¡Ah, es el autobús! Ok, Ron, córrele que te me vas a la escuela. Ya lo puse guapo, le iba a cambiar el corte de cabello, pero es que la verdad me gusta, me gusta que se vea así un poquito imu. Así que lo vamos a dejar así. Y por favor, regresa con la libreta de la escuela, pídele otra a la maestra o a ver cómo le haces, pero por favor, regrésame con la libreta de la escuela. Por favor. Bueno, y pues Elida les digo, la voy a dejar así, pues, ¿qué más puedo hacer? Me da miedo, sinceramente, me da miedo cambiarla. Voy a pasar la ropa, pasar la ropa a la secadora porque está sucia. No sé qué venías a hacer por acá. Y bueno, pues estos chicos han decidido, ya saben, pues, son pareja, viven juntos, están creando al niño juntos, pero decidieron ser una unión libre, no tan así. Aunque estaba viendo que los dos... Voy a cancelar este y voy a poner este. Por si acaso, que tienen como que así el deseo muy profundo, muy, muy escondido, muy en el fondo. Tienen el deseo de casarse los dos, porque a los dos les salió. Y lo voy a dejar así como un deseo, así medio profundo, que no sabemos si se va a cumplir o no. Elida, te juro que quisiera cambiarte de ropa, pero me da mucho miedo, mucho, mucho miedo moverle mucho al juego y que me salga, que la bebé sale mal. Así que discúlpenme, pues lo voy a dejar así. Vamos a un baño, Ron. Acaba de asistir a su primer día de clases. Sí, primer día de clases de Ron. Esperemos que llegue con la libreta a casa. Se hizo un nuevo atuendo. Esto no lo voy a compartir, no es tan importante, pero lo voy a dejar como recuerdo. Y también estaba pensando que el apellido de Laida, cuando nazca la bebé, les vamos a cambiar el apellido a todos, porque si va a ser un legacy, la verdad es que el apellido no me gusta. Quiero un apellido bonito. Así que no sé en qué momento le dejé ese apellido. Perdón, fue cosa mía. Tal vez dije, lo voy a cambiar y se me olvidó. Y hasta ahorita me estoy fijando del apellido que tiene esta mujer. Tenemos que hacer algunas misiones, porque pues ya... A ver, entrenar a niños. Sí, tenemos que ir a entrenar. No sé, pues mira. Esto me apareció solito, no tiene trabajo ni nada, pero al parecer pues... El destino ha decidido que Laida se dedique a estas cosas, no puedo creerlo. A ver, no puedo creerlo. Por favor, alguien que arregle esto. Hombre de la casa, ¿dónde estás? Ok, si eres tú, no te quejes. Eres tú, arréglalo. El horario de Don Tensho... Ay, ¿por qué? Mira, no quiere, se está haciendo el loco. Se hace el loco. Es que no cabemos en esta casa. Es hasta acá. Ahí. ¿Qué? ¿Te quedaste atorado? ¿Qué onda? Se quedó atorado. En serio. ¿No puedo hacerlo teletransportar por acá? No lo puedo... Ay, no lo puedo teletransportar. Esperenme. Ya lo teletransporté y dime que estás atorado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué rayos no puedes? ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¿Puedes bajar? A ver, voy a agrandar la casa. Ahora dime que tú también no puedes. ¿Qué está pasando aquí que no deja que entremos? A ver. A ver, vente para acá. ¿Puedes ir hasta acá? Vamos a ver. De a poquito, de a poquito. Bueno, pues puede llegar hasta abajo. Así que no sé qué está pasando. Estos ruidos que se escuchan, pues sí. Al subir el nivel de fama, tenemos a gente aquí todo el tiempo fuera de mi casa. Que se supone que no sé qué son. Si son paparazzis o se quedaron atoradas. No se quieren ir. No sé. El caso es de que siempre hay gente fuera de mi casa. Y pues el Aida en esas ropas se va a ir. ¿Por qué? Porque puede. Porque es ella. Y porque es diva y famosa. Y puede vestir como quiera. Ella es la Kim Kardashian de los Sims 3. ¿Qué más podemos hacer? No podemos hacer nada. Que se vista como se le dé la gana. Vamos a ver. ¿Pudiste desatascar a esa madre? No sé si pudo o no. A ver. Dime que puedes, por favor. A ver. Ahora sí pudo. Ok, tal vez la cosa era que estaba muy lejos. Los baños son bastante pequeños. Cristo. O sea, todo mundo se enamora de este hombre. Me gustan los Sims que tienen iniciativa. ¿Cuál iniciativa? Si estoy desatascando el baño. Oye. La, la, la. Es que la sirvienta está guapa. Déjame les digo. A ver. ¿Cómo te llamas, lindura? Ignacia. Polanco. Órale. Tiene nombre de, de Arcurnia. Queremos viajar. Uy. Queremos viajar. Yo voy a quitar esto. Lo siento mucho. Eso de las redes sociales. La verdad es que no sé ni cómo se hace. Lo de los grupos. No tengo tiempo. Son demasiadas cosas. El hombre está desatascando. Y ahorita le voy a dar de comer. Vamos a tomar. Mira, comidas. Mira, tengo un montón de comida. ¿Qué pasó? Uy, mira. Esteban logró desatascar el. Esto sí se, es para la historia. Esto sí se hace. También, esteban tiene alguna misión aquí del trabajo. Dice bailar durante tres horas. Así que va a tener que ir al baile. El hada ya está en lo de los niños. Está en el hospital, creo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Está en el hospital. Mira qué bonito. Es que el pueblo, chicos. El otro día estaba viendo que estaba de noche. Y se ve tan divino. O sea, estaba el cielo completamente rojo. Rojo, rojo, rojo. Que, en serio, guau. En serio, guau. A ver, ¿qué estás haciendo? Pedro, eh. Voy a empezar a decirle, Pedro. Esteban, ¿qué estás haciendo, Esteban? Ok, pues estamos comiendo. Espero que la gente se vaya. Porque, sinceramente, no sé qué están haciendo aquí. ¿Qué están esperando? Lárguense de mi propiedad. Voy a correrlas. A ver. Dejar de hacer eso. Divertirse, hablar. Pedir que pose. Saludar, no. Saludar, saludar. Es que no quiero dejar de hacer eso. No puedo correrlas. Pedir participar. No, pues no. No puedo correrla. A ver, ahí está. No sé qué hacen aquí. Pedir que pose. Dejar que haga presentación. Presentación. No, pues no. Deja de hacer eso. No sé la verdad. Pero es que, como somos famositos, pues, ¿qué quieren? A ver. Sí, pues es que estamos siendo famosos. ¿Qué quieren? ¡Soy famoso! Esteban le encanta su pijama, eh. Él vive feliz en su pijama. ¡Ay, mira! Hay helados. Vente, vamos a comprarnos un helado. Se le antojó un helado a Esteban. Pues sí, a él también le dan los antojos. ¿Por qué no? Él también quiere un poquito de heladito. Vamos. Vamos a cumplirme. Antes de que llegue por ti el carro. Que ya pronto van a llegar por ti. Y sí ve que entretenemos. Porque esta mujer también quiere un helado. Ok. Yo también quiero uno. Espérate. No dejes que se vaya. Yo también quiero uno. Dice la helada. Uh. Vamos a ver. Yo quiero uno de... Por lo de dulce de azúcar. No. Yo quiero un freezer bunny. Comprar objeto. Deme uno, por favor. Ay, me encanta poder comprar helados. Mira. Ay, ¿qué es eso? ¿Es un gato o es un perro? Se me atravesó la pared. Empiezan a aparecer las criaturas míticas por aquí. En serio, Laida. ¿En qué momento llegaste a ese tacaño? Pero ese señor de los helados no se vaya a ir. Yo también quiero un helado. Ese tacaño no me compró uno. Yo también quiero. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero un helado. Pero yo quiero un conito. Un conito. Thank you. Dime uno, por favor. ¿Qué traes, Esteban? Se le cae. Ay. Se le cayó su paleta. ¿Sí vieron? Ok, te quedaste sin comer helado, Esteban. Eso sorry for you. Ya vámonos a trabajar, ándale. ¿Por qué se le borró lo del trabajo? ¿Por qué? No. ¿Ira a trabajar? ¿Qué? A la madre, no me deja ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy intentando entrar a las fuerzas al trabajo. Pero es que no me da la opción Estudiar teorías de la música relajada. Reunirse con los músicos. Ok, voy a ver si puedo. A ver. ¿Por qué se borran? Miren, se borran. No me deja entrar. No sé qué está pasando. En serio. En serio. No me va a dejar entrar. ¿Por qué pasan estas cosas? No. Voy a reiniciar el juego. A ver si me da chance de entrar. Bueno. Ya reinicié el juego. Y sigue igual. No me deja entrar al trabajo. No sé por qué. Así que bueno. Mira. Ya que estás en esta. Si no puedes. Pues. Mira. Haz algo con tu vida. Ve y trabaja en algo. Mientras pues. Esta mujer. Está en casa jugando con la abuelita. Que la abuelita. Ya me avisaron de por ahí. Que necesita. Que ya va a cumplir años también la abuelita. Y. Pues. Hay que rejuvenecerla. Porque yo no voy a dejar que mi mascota muera nunca. Va a ser la mascota eterna. De los Sims. Así que bueno. El Aida. Me estresas con esa ropa la verdad. Ay. Miren. No había visto. Que las escobas de los niños. Traen rueditas. Ay. A ver. Mira. Traen rueditas. De entrenamiento. Que lindo. Me encanta. Bueno. Ron. Ha llegado a la casa. Y. Si. Llegó con el libro. En serio. Que yo estaba bien asustada. Porque pensé que iba a batallar con lo del libro. Pero si. Si lo trajo. Y de hecho. Ya llegó derechito a hacer sus deberes. A ver. Corazón. Llegó súper tarde. No me había fijado que andaba por ahí de vago. No se fue derechito a la casa. Sino que se fue al parque. Pero ya. Ya está aquí. Ya está haciendo su tarea. La abuelita feliz de que llegó el ron. De estar ladrando. Y Esteban acaba de terminar su clase. Lo siento por Esteban. Que no pudo. Ir a. A trabajar hoy. No se puede. No se. No se. No se. Sigue borrándose eso. No me da chance. Así que. Pues ni modo. Esteban se regresa a casa. Hoy no pudo trabajar. Así que. Pues. Que más podemos hacer. A ver. Mira. Un venado. Un venado bonito. Que bonito. Ay. Un ciervo. Bueno. A Esteban también le gusta más su escoba. Que el carro. Eh. Así que. Él viaja en escoba también. El Aida por otro lado. Está bien dormidota. En serio. No sé qué hacer con esa ropa. En serio. No entiendo por qué estas mujeres. Llegan a mi casa todas las noches. Bueno. Ella es paparazzi. ¿Y esta otra? Oh. Es que las dos son paparazzi. Por eso. Bueno. Pero. ¿Qué creen? Se la pelan. Porque nosotros nos vamos de rumba. Vamos a cumplir esto de las tres horas. Bailando. Así que. Bueno. Pues vamos para Chia. Vámonos para el baile. Y sirve que conocemos el salón. Porque creo que nunca hemos ido ahí. Imaginen que. Eh. Laida va. En un hermoso vestido. Azul. Uuuu. Sorpresa. Este lo hice yo. Señoras y señores. Espero que les guste. Porque yo sé que les va a gustar. Está precioso. Vamos a bailar. Vamos a bailar disco loco. Después vemos lo de la fiesta. Porque les quiero mostrar este lugar. Este lo construí yo. Porque estos chicos. Pues necesitan un lugar donde salir. Donde divertirse. Y miren. Que el lugar me quedó fantástico. Tenemos unos baños bastante amplios. Tenemos maquinitas. Tenemos una barra. Donde sentarnos. Diversión. Hay luces y todo. Así que yo pienso que está genial. Y aparte tenemos aquí para tocar música. Para animar. Hablarle al grupo. Y hacernos famosos aquí más. Ahí viene la paparazzi. Sí, sí. Estamos bailando. Uh, uh, uh. La verdad es que me estresa ver a Laida así. Pero no podemos hacer nada. Así que imaginemos que trae un vestido azul. ¿Por qué azul? Me gusta el azul. Mira los rayos de esto. Oh my god. Este por qué no está prendido. Va a poder cambiar efecto. Vamos a cambiar efecto. Nieve. Fuego. Este fuego. Vamos a ver. Mira. Se ve increíble esto. Espero que les guste el salón. Yo sé que sí. Sí les va a gustar. Está precioso. Sí, tómenos fotos. Somos las famosas del lugar. O sea. Qué impresión. Me encanta. Bueno, ya llegamos a la casa. Y al parecer la ropa deportiva de Laida es lo más decentito que puede usar. Así que creo que lo puedo usar. Y se ve bien. Mira qué linda que se ve. Me encanta. Bueno, vamos a saludar al pobre de Ron que todo el día estuvo solito. Hola bebé. ¿Cómo estás mi vida? ¿Cómo está mi rey? A ver. Vamos a ver si lo podemos. Ay. A ver, amistoso. Vamos a charlar con Ron. A ver, Ron. Ya deja eso y vente a platicar con tu madre un ratito. ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Fue tu primer día de clases? Cuéntamelo todo. Ok. El niño está súper entretenido con la mesita esta de los cuadritos. No podemos descuidar la amistad con los bebés también, ¿verdad? Y mientras pues Esteban está aquí afuera practicando. Le gusta practicar aquí afuera, como que siente que adentro molesta a la gente. Así que casi siempre está en este rinconcito practicando ya sea su batería o su guitarra. Es lindo. Es lindo. Es lindo. Mira qué cosa. Qué tierno. Se ve hermoso. Ay. A ver, otra vez. Quiero ver. Quiero ver. Amistoso. A ver. Pedir. ¿Dónde está? Pulpar barriguita. Quiero. 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 No, ya, no, ya, ya. Debe también demasiado, demasiado. Ok, ya. Pues. Uy, no te enojes. No seas así tú también, Elayda. Déjalo que le agarra la pancita. A ver, vamos a darle un abrazo. Lo siento, bebé. Perdón mi reacción de madre sobreprotectora. Bueno, hoy es sábado, día de descanso, y nos hemos venido aquí al parque a... Nos trajimos a Ron para que juegue un ratito. Y miren que Ron se ha encontrado una amiguita. Una amiguita fantasma. Déjame emocionarme, por favor. Grabar un anuncio en Callejón. Mira, te lo acepto. Pero miren, miren, miren. Tenemos una amiguita fantasma. Hasta les voy a tomar una foto. Ay, mira qué lindos que se ven juntos. Pero ¿saben qué? Me quería presentar con ella a Ron. Ron se... Bueno, quería que Ron se presentara. Pero miren, solo sale mezquino. Saludar con... Pero no sé por qué me sale eso. A lo mejor por la mala experiencia de que... De lo que vivió cuando era niño. Que vio que le pusieron los cuenos a su mamá y todo eso. No sé. Pero es que no entiendo. No te vayas, amiguita. No te vayas. No me dejes que se vaya, Ron. Vente para acá. Ok. Mira, nos podemos subir a eso. No sabía. A ver. Vente para acá, Ron. Es que yo quiero que se hagan amigos. Ir aquí. A ver. Mujer, que te vas a volver a matar. No, no es cierto. Bueno, es que por lo que se ve era vaga la niña. Ya que parece que murió electrificada. Por ahí le salen unos rayitos. Pero es que... Mujer, dale con calma. Dale con calma. A ver. Vamos a ver si nos podemos... Vamos a ver si nos podemos presentar con esta muchacha. ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué fue eso? A ver, poneme. ¿Dónde? ¿Qué estoy haciendo? No me digas. Son estos. No me digas. ¿En serio son ellos? ¿Qué están haciendo? Sí son ellos. Sí son ellos. O sea. Yo los mandé a tomarse una foto. Se los juro. Bueno. Mientras los papás de Ron hacen sus destrabos ahí atrás. Yo quiero intentar presentarme con ella. Pero es que ella está tan entretenida jugando que no me hace caso. Y estos dos locos. Yo quería una foto. No quería que estuvieran haciendo allá sus cochinadas. Ay, gente loca. Gente loca. A ver. Ahora sí ya. Preséntate. Preséntate. Por favor. Preséntate. Hazme caso, niña fantasma. Quiero ser tu amigo. Ok. Ay, sí se hicieron amigos. Sí se hicieron amigos. Genial. 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 Bueno. Se presentaron. A ver. Amistoso. Charlar. Conocer. Vamos a conocernos mientras yo intento hacer las fotos con estos. Ok. Vamos a ver. Sacar foto. Ir a hacer... Vamos a sacar foto romántica con... Ahí sí. Una foto romántica con Esteban. Bueno. Ahí estoy acumulando. Estos dos parece ser que ya son amigos. Ahora sí nos podemos ir a jugar juntos. Por ejemplo. A la... Al... Acá. Al gato. Vamos a jugar... O rayuela le dicen ustedes. Bueno. Mucha gente le dice rayuela. Yo le digo... Marmaleche. Vamos a jugar al marmaleche. Le voy a decir yo. Muy bien. Vamos al marmaleche. Vente para acá. Marmaleche. Hace mucho que no usaba esa palabra. Pero bueno. Así le decimos nosotros. Vente. Vente. Dios mío. Esto que no se tapa. Bueno. Sandra. Ya tiene su mejor amiga. Ella va a ser su mejor amiga. Creo. Ok. Aquí hay una pelea. Violenta y agresiva. Dos hombres lobos están peleando. Me encanta este lugar chicos. Me encanta porque hay de todo. Hay fantasmas. Se ve mucha gente así. Entonces ni siquiera voy a tener que batallar para... Para crear mucha gente por aquí. Porque hay bastante de todo. Miren esta muchacha. Cielos muchacha. Me encanta. Ok. Espero que te estés entreteniendo con ella. No estés de peleonero nada más. No estés de peleonero. No sé si estos dos ya se tomaron la foto. Creo que sí ya se la tomaron. Bueno a ver déjame. Busco aquí en el inventario. Ay sí mira. Ay qué bonita. Ahorita las ponemos. Ahorita las ponemos. Mira me están tomando foto. Mientras peino a mi hermosa abuelita. Que hoy está cumpliendo años. Se está convirtiendo en viejita. Pero no te preocupes. Porque te voy a rejuvenecer corazón. Y Esteban ¿qué está haciendo? Pues como siempre Esteban aquí mira. Él tocando es feliz. Él está haciendo música. Ok. Te quedaste solo ¿verdad? ¿Dónde se quedó la fantasmita? La fantasmita dijo. No este hombre no me deja jugar. Me voy yo. Bueno. Pero por lo menos ya conocimos gente. Ah mira por allá la vi. A ver. Ah mira por acá está. Uy está haciendo su tarea. Lástima yo ya la hice. Si no hubiera ido a hacer la tarea con ellos. Pero yo ya la tengo completa. A ver. A mí me llamó la atención esto. Yo quiero subirme a este. Montar. Vamos a ver. ¿Qué decía en el otro? Ok. Vamos a ver. Yo quiero subirme ahí. El coche. Uy. Esteban llegará en una hora. Esteban vas a tener que irte a la casa. Esteban ya es hora de que se vaya a casa para el trabajo. Esperemos que ahora sí pueda entrar al trabajo. No. Se lo ganaron. Se lo ganaron. Ay. Yo lo había visto primero. Ah. Bueno mira. No te enojes. Es otro. Es otro posible amigo. Súbete en la abejita hombre. Donde sea. Súbete en la abejita tú. Como. Está chido. El barco pirata me gusta. Me gusta bastante. Ok. Vamos a ver. Ya que me subo en la abejita. Mira. Ahí está. Muy bien. Me encanta. Ay. Qué chido está esto. Esto se quedó prendido eh. Mira cómo se divierten ellos. Ay. ¿Y tú quién eres? A ver. Nervioso. Nervioso del todo. Oh. Hijo de olvido. Espérate. Bájate. Bájate. Tenemos que ser amigos de nervioso. Se me olvidó por completo que aquí. Que aquí vive nervioso y olvido. A ver. Vamos a hacernos amigos de nervioso. Vente nervioso. Ven que quiero ser tu amigo. Le vamos a hacer bullying a nervioso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le hacemos bullying a nervioso. ¿A dónde vas? Se me va. La víctima se me va. No sé si Esteban logró irse el trabajo. Conjurando manzana. Pero es que ya tendrías que estar trabajando tú. A ver. ¿Dónde está el trabajo de este hombre? Me pierdo yo aquí. ¿Dónde está el trabajo? Yo lo había visto por acá creo. Trabajo. Aquí está el trabajo. Ok. Trabajar. A ver. Esteban la verdad quiere ir a algún sitio donde nadie puede seguirlo. Sí. Pues vete. Ay miren. ¿Ya ven? Es que no me deja trabajar. Me van a correr del pinche trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Bueno. Voy a hacer un experimento. Voy a renunciar al trabajo. Y volver a trabajar en lo mismo. A ver si así se compone este bug que me está dando. Uy. Pedir hacer foto. A ver. Seguro que quieres. Pues bueno. Voy a abandonar el trabajo. Sin empleo. Ok. Ahora. Unirse a la profesión musical. Ahora. Vamos a unirnos otra vez a la profesión musical. Y vamos a ver si funciona. Porque si no. De otra manera. Yo ya no sé qué más hacer. También que íbamos rayos. Me desespera con estas cosas. Estas son las cosas que me descomponen. Decía el sombrerero loco. En serio. No me puedo unir. Dale. Ok. ¿Cómo que no? Sí puedes. A ver. Mientras este hombre entra. Vio el fantasma. Esto no me gusta guardarlo. No sé por qué. Nunca me ha gustado. A ver. Pues sí. Quiero eso. Aceptar la profesión. Ok. Se supone que ya está. No sé si estoy empezando. No. Creo que voy a empezar desde cero. Chicos. Pero bueno. Y tengo nuevo grupo. A ver. Déjenme ver. Tengo jefe. Creo que sí. Era una jefa la que tenía. No importa. Empecemos desde cero. Ya que de todos modos la fama. Pues ya la tengo. Vamos a ver si ahora sí me funciona. Y pues mi horario de trabajo. Es a las 15. Mañana es domingo. Así que descanso. Entonces sería hasta el lunes. Que vamos a ver si funciona o no. Bueno. Ya llegamos a la casa. Y Esteban. Está por llegar más bien. El Aida anda sacando la comida. Que se echó a perder. Y también este pequeñito. Ha llegado con. Hambre. Así que vamos a comer algo que traes. Tienes hambre. Yo sé. Pero. A ver. Ay. Mira qué lindo. Que se acaricia la pancita. Ya pronto va a explotar. Esta muchacha. Estamos en las últimas horas. Tal vez de embarazo. Ojalá. Y bueno. Vamos a ver. Esperemos que sea niña. Y que salga bien. En serio. Yo estoy esperando ese momento. Así que. Vamos a esperar. A ver qué pasa. Bueno chicos. Fue un día muy divertido. Lo pasamos muy bien. Han pasado muchas cosas. Espero que les haya gustado mucho. El capítulo del día de hoy. Y pues ya me voy a despedir. A los que son nuevos. Pues. Gracias por estar aquí. Los que todavía no se suscriben. Suscríbanse. Y gracias por el apoyo. Y bueno chicos. Les besitos en los cachetitos. Y nos estamos viendo. En el próximo capítulo. Creo que ya. Viene el bebé nuevo. Y crucen los dedos. Para que sea niña. Me fui. Bye.